Bueno, salimos de Ponteedra a lo que han puesto aquí en el puente de los Perretinos. Bueno, vamos a llenar aquí. Mira, este es el camino de los arrieros, los antiguos transportistas que llevaban en carros con bueyes el vino y otras cosas. Esta era una antigua fábrica de cepillos y plásticos, construido en los años 70 y se fue la quiebra con la crisis del petróleo. Gracias por ver el video. 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 y nada, vámonos estoy ya en el concello de padrón ya voy a enlazar con el camino de Santiago rumbo a Pontevedra mira que paisaje más bonito he leído en un cartel que eso es el río Ulla y ahí está Castro Valente en esta montaña, o sea 10 hectáreas que ocupan, había un Castro ahí y era bastante grande aún se pueden ver restos de su muralla ahí arriba y nada, vamos para abajo, hacia padrón bueno, voy a ir por el camino de Santiago ya cerca de casa relativamente cerca por la zona de barro llegamos, Puentevedra ¿veis? listo ok